¡Gol! Unión, de Unión, sigue Diego Galván, gol de Unión de Santa Fe, se terminaba, claro que se terminaba, con el último aliento, llegó Diego Galván para tocar la pelota, el gol, ahora, 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 ese empate, Unión y Tigre están 1-1. ¿De dónde nació el pelotazo? La pelota al área. Y Galván, está habilitado Galván, va a buscarla, ahí sí, pelotazo largo, no la toca nadie, no la llega a tocar Núñez, si Núñez la toca, Galván está en posición adelantada, pero la sensación es que no la toca nadie, no, 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 está habilitado Galván, y es gol de Unión, el pelotazo largo, no es tocado por nadie. Núñez, distrae la marca, prácticamente una cortina le hace a Diego Galván, que empuja la pelota ante Javier García.